¿Qué es el Centro de Pensamiento Pedagógico? Bueno, el Centro de Pensamiento Pedagógico tiene como un objetivo central que podríamos asumirlo en pensarnos la educación en serio. Nuestro objetivo principal es aplicar y desarrollar todo lo que hemos aprendido y la experiencia acumulada en materia de investigación biográfico, narrativa en educación con el fin de que los maestros escriban sobre dos objetos temáticos particulares en esta primera fase. Uno, relatos de experiencia en proyectos desarrollados sobre educación para la paz. Y dos, pretendemos igualmente el fomento de la escritura mediante relatos de experiencia sobre la formación, la experiencia con innovaciones didácticas o en suma experiencias educativas significativas que puedan mostrarnos líneas distintas sobre cuáles son las necesidades más acuciantes de los maestros vinculados a este programa inicialmente durante su primera fase. Es que es lo que queremos hacer, que nuestro actuar en el departamento esté acompañada de una reflexión en torno a la educación y quién más para hacer esta reflexión que las personas que están en las facultades de educación, en los grupos de investigación que nos puedan ayudar a encontrar las luces para el accionar en torno a que tengamos una mejor sociedad. La primera fase de esta propuesta de construcción constituye un pilotaje según el cual vamos a realizar unos encuentros subregionales con el propósito de recolectar información y promover la escritura de relatos de experiencia de los maestros como antesala para la propuesta definitiva que empezará a partir del año 2018 y probablemente continuaría en el 2019. Después de que ya dialoguemos con los maestros en las dos regiones sí vamos a tener ya todo un esquema completo del centro de pensamiento pedagógico que la idea sería entonces que los apliquemos a nivel departamental y que generemos unas conexiones a nivel nacional y a nivel internacional de tal suerte que como mínimo en los próximos dos años estén sentadas las bases de un centro de pensamiento pedagógico en Antioquia y que a la vez lo podamos incluir en el plan Antioquia 2030 para que la educación no la pensemos en serio y a largo plazo.